El Ministerio Público imputó a los exlegisladores Jaime Martínez y Manuel Marquín acusados de peculado, tráfico de influencias, asociación ilícita y financiamiento de campañas. Y al exalcalde de Jutiapa, Basilio Cordero, por sustracción de fondos públicos. El exalcalde sacaba dinero de su presupuesto y lo transfería usando testaferros a cuentas en bancos internacionales, según demuestra la Fiscalía. Las detenciones son parte de las actuaciones por el caso Lavado y Política, descubierto por la Fiscalía con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala.